hola chicas y chicos os voy a enseñar las mascotas que son todas de álvaro bueno menos una que es esta la tortuga hace mucho viento ya vienen todos mirar esta es tortuga pasa que los vimos después pero es hembra pero se llama spike el grande lo otro es un este momento lo tres de adorno para que juegue como ya ha tomado el sol pues ahora está por aquí tiene 5 años o 6 ya casi este es spike pero es tortuga hola spike esta es de mi nena maría primera mascota bueno no fue la primera sino una mascota y luego a algunos ya lo conoceréis este sí que fue la primera mascota de mi hijo de hace 11 años ya es slow el gato gordo a matt ya lo conocéis que es el último el último que vino bueno el penúltimo los petauros fueron los últimos vamos matt adentro me dais un poquito de miedo y ahora os voy a enseñar a Jeffy que es lendy sabéis que murió hace poco y así este es el bueno el que ha quedado vamos se suele dejar bastante coger tampoco es que me fíen mucho pero hoy que he arreglado a ver que de la mis hoy que he arreglado su jaula lo tengo aquí quita matt 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 déjalo a slendy lo hemos limpiado bien la jaula matt quítate así que la trotuva así que la trotuva el gato dos más tres y el petauros cuatro quita quieres quitar quieres quitarte que va a salir el slendy por no el slendy no el slendy es el que murió Jeffy le hemos puesto aquí comiendo quítate a ver hazte para allá así a ver prefiero que la gente lo vea que estés bueno hola Jeffy shhh Matt no hola Jeffy has comido cariño te vas a casa Jeffy a tu casita Matt no lo asustes ala a tu casita ala mi vida arriba arriba venga Matt déjalo el sol mira mira que bueno muy bien a su casita le ponemos aquí sus gusanitos zanahoria manzana con azúcar moreno veis esto antes mi hijo sabe que no lo podía hacer porque el otro que había era muy nervioso lo echamos mucho de menos la verdad también aquí están las mascotas ala el perro del gato sabes que más o menos se llevan bien ya por enseñarosla así también las ve los ve mi hijo todos juntos hasta la próxima vale Matt ya está en su sitio no hace falta que vigiles más y ya está en su sitio y